Yo venía, lo fui a buscar al nene al jardín como a la día y media, de ahí me fui para el CIP, sobre el asunto del CIP, y de ahí me venía, cruzamos el jardín en la guardería, y yo le di la mano, porque el colectivo venía lejos, y le di la mano para que cruzara, él estaba del otro lado, y de repente vino la moto esa, re fuerte, vinían hablando los dos, pero se miraban entre ellos, nos miraron al nene, me lo levantaron para arriba, me lo pisaron y no frenaron. Yo fui corriendo ahí donde estaba él, y los amarré porque no lloraba, me dijo mamá, pedí ayuda, gritando, ayuda, y trajo un señor en la moto que trabaja ahí en la Pengüinito, y hasta el carrillo, y de ahí me mandaron para acá. Es decir que él alcanzó a cruzar la calle. Sí, él ya estaba en la calle, pero ese de la moto esquivó el colectivo, y no miró adelante que estaba nene, y me lo levantó para arriba. ¿Ustedes conocen a estas personas? No, no, yo no lo conozco, no alcancé a verlo, no, por lo mismo que estaba desesperada por el nene, no alcancé a verlo. ¿Fueron los vecinos los que aportaron datos? No, ni idea, sé que yo pedí ayuda y me llevaron enseguida al carrillo por el nene, porque estaba desangrantado ahí, todo lastimado, todo. ¿Lo llevaron en una moto? Sí, una moto, un señor me llevó una moto, y había perdido el celular, todo había perdido. ¿Alcanzaron a llamar en la ambulancia? Llamaron a la ambulancia, pero llegó tarde, y de aquí que yo esperaba, no sé qué iba a pasar en ese momento, y por eso me llevó el señor este, ladradesco que me llevó, en la moto a tal carrillo. Y de ahí lo vinimos de la ambulancia para acá, enseguida. Fue todo rápido, yo me he hecho la culpa yo, porque lo dejé cruzar, y justo vino la moto y lo levantó para arriba. Tenía la boca hinchada, la frente, tenía un huevo, tenía todo lastimado estaba. La manito toda raspada, los bracitos, las piernas, todo. Estas personas que atropellaron a tu hijo, ¿se acercaron a pedirte disculpas? No, salieron disparando, le gritaron al vecino, todo. No, ni se acercaron, nada. Me lo dejaron como si fuera un perro ahí tirado. ¿Tampoco se comunicaron para saber cómo está? No, no, no. Decían tus padres que estuvieron en contacto con un familiar de estas personas que solamente se preocupaba por saber cómo estaba el que atropelló a tu hijo y no a tu hijo. Como era, no, lo que me dijo mi padrastro que fue ahí a la comisaría a buscar mi teléfono y fue el señor este que compra metales, que es un pariente de ahí del deportivo, a preguntar si salía o esto, pero no preguntaron por el nene si estaba bien.